Muy buenas queridos amigos y amigas, doteros y doteras, soy Struggen y en esta oportunidad les traigo 3 simples pasos para poder instalar Vulkan dentro de nuestra maquina que es Vulkan, ya lo vamos a ver, así que comencemos ¡Victory! Bueno amigos y amigas, doteros y doteras, ¿qué cosa es Vulkan? ¿para qué sirve? Porque Vulkan nos va a mejorar nuestro rendimiento de Dota 2, va a hacer que suban los FPS, un poquito, en unos casos más, en otros casos menos, ¿de qué depende? De la compatibilidad de nuestro sistema operativo, de nuestra tarjeta de video y de distintas otras cosas Lo primero, ¿qué es lo primero? Se ponen a abrir los drivers, vamos a hacer esta cosilla, dejarla ahí que se abra, que se empiece a dar vueltas, a descomprimir, listo Minimizate, ok En el update de Dota 2 del 23 de mayo del presente año salió que la versión beta de Vulkan ya está disponible en el soporte de Dota 2 y estamos todos ok con eso, ok Distinta forma de hacerlo funcionar, hay que cumplir ciertos pasos y tener ciertos requisitos, vamos a enseñarlo todo ¿Qué es Vulkan? Según Wikipedia, Vulkan es una API multiplataforma Una API multiplataforma, ¿qué es eso? API nos dice Wikipedia que es una interfaz de programación de aplicaciones No me queda claro Fácilmente es la competencia de DirectX 12 DirectX es de Microsoft Y Vulkan no tiene, es de terceros Así que, trabaja para quien le pague Simplemente, Vulkan está saliendo en Android, está saliendo en Linux, está saliendo en Windows, en distintas cosas Así que, anda todo bien con Vulkan, dicen que es la competencia fiel de DirectX 12 Yo tenía DirectX 11, me parece funcionando con Dota 2 Y no andaba tan bien Le instalé Vulkan, me puse a probarlo un par de semanas y anda la verdad mucho mejor Me gusta tener varias aplicaciones abiertas, tener que cosilla Páginas web abiertas mientras estoy doteando programas, el Fireworks, el Sony Vegas, edición de video, distintas cosas Y esta cosa me bajaba los FPS, se me ponía lento Y ahora con Vulkan, aparte de tener un poquito más de FPS, no me pasa eso Optimiza mejor el comportamiento de los cores Así que, no sé que cosilla hará específicamente Pero sí, la interfaz de programación de Vulkan funciona mejor Que DirectX en mi computadora Y con lo que yo tengo ¿Qué tengo yo? Tengo una GTX 970 Que es mi tarjeta de video, ¿cierto? Y tengo un sistema operativo Windows 8.1 Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar eso Abrimos una carpeta cualquiera Este equipo dice, le ponemos clic derecho, propiedades Y nos arroja que tenemos Windows 8.1 Sigue en el mouse, ok Y sistema operativo de 64 bits 64 bits, sistema operativo y Windows 8.1 Ese sistema operativo tenemos ¿Qué tarjeta de video tenemos? Nos vamos acá, administrador de dispositivos Y adaptador de pantalla NVIDIA GeForce GTX 970 Esa tenemos, ok Entonces, ya sabiendo O a sabiendas Que tenemos una GTX 970 Y Windows 8.1 De 64 bits Nos vamos A las páginas web De los distintos drivers De la controladora de video Que trae incorporado Vulkan Ok Entonces, Vulkan viene incorporado en el driver De la tarjeta de video Y después vamos a tener que hacer el proceso Para descargarlo E instalarlo en Dota Ya Primeramente esto Como mis drivers son de NVIDIA Los descargo de NVIDIA Están todas las tarjetas de video Que son compatibles Y aquí ya está la mía GTX 970, ok Y el sistema operativo Que yo necesito Este Windows 8 64 bits Y le doy click Y se empieza a descargar Los 349 megas Ok Ya los tengo descargados Así que No me importa Y si tienes AMD Puedes ver Las tarjetas de video Que soporta Para AMD acá Ok Y para los distintos Sistemas operativos Están acá Ok Estaría todo eso Les voy a dejar Los links En la descripción Y ese sería el paso Número 1 Descargar los drivers E instalarlo Vamos a Instalar los drivers Le ponemos Express No, no me gusta Personalizar Siguiente Y acá En el NVIDIA GeForce Experience No me gusta para nada Se sacó el click Y acá donde dice Realizar una instalación correcta Le damos un click Para que no tenga ningún problema Cierto Le ponemos siguiente En mi caso Y esta es una excepción A las guías que yo hago No le voy a poner siguiente Porque si le pongo siguiente Se me va a caer El programa con el cual Estoy grabando Y no podía hacer Una guía sin interrupciones Si se cae Guía sin interrupciones Si tiene interrupciones Es incongruente Así que por eso Por esta única vez No puedo seguir Este paso Pero Después de que aquí Le pongan siguiente Se van a instalar los drivers Y le va a decir Finalizar Nada más Es solamente eso Así que Ya teniendo instalados Los drivers Los drivers Que es la versión 368.22 No es la más avanzada Que ha salido de NVIDIA Y tal vez No es la más avanzada Que ha salido de AMD Pero si Es con la cual Trabaja Burkan Y Mientras nos haga correr De mejor forma El Dota Es lo único que importa Bueno Ese es el primer paso El segundo paso Es instalar el DLC Nos vamos a Biblioteca Dota Dos propiedades DLC Vulkan Ahí está Vulkan Support Clic Cerrar Y se van a empezar A descargar ¿Cuánto es? 312 megas Ok Y el tercer paso Biblioteca nuevamente Propiedades de Dota 2 Y definir parámetros De lanzamiento Le ponemos guión Vulkan Y eso sería Todo chico Los tres pasos Los drivers Descargarlos E instalarlos Para la versión Correspondiente De tu sistema operativo Y De tu tarjeta de video Lo segundo Instalar el DLC De Vulkan Y lo tercero En parámetros De lanzamiento Le ponemos guión Vulkan Ok Eso es todo Ya se nos descargó Y ya estamos listos Para jugar Estamos En perfectas condiciones Ojo Que las primeras Una o dos partidas Que juegues Con Vulkan Instalado Va a andar Friseado un poco El juego Se va a frisear Entonces tú vas a decir Vulkan Vulkan es una lata Funciona mal No No Son las primeras dos partidas Y ojo con eso Que si después te sigue O se prolonga Lógicamente Sácalos E instala los drivers Que tenías antes Donde encuentro Los drivers Que tenías antes En nvidia.com O en amd.com Ok Es súper importante Tener actualizados Los drivers De video Pero Pero Algunas veces Los últimos drivers La versión más reciente No es la que funciona mejor Así que ahí tienen que ir probando Es un juego Pero en esta oportunidad Estos son los drivers Únicamente compatibles Con la versión de Vulkan Que es lo que nos convoca El día de hoy Así que A mí en lo personal Me mejoró un 10% El rendimiento De los FPS En Dota Antes me tiraba a 110 Ahora me tira como 120 Y Antes me bajaba De esos 110 A 80 A 70 Cuando abría un par de páginas web Y ahora Eso no pasa con Vulkan Me sigue igual Abro distintos programas Ocupo toda la RAM En abrir distintos programas Y Sigue igual de bien Así que Anda Mejor Vulkan Si Anda mejor Y me gusta Muchísimo Lo he probado un par de semanas Y funciona bastante bien Bueno chicos Comenten en la descripción Cómo le fue con Vulkan Para que los demás Todos nos enteremos Las distintas opiniones Con Las distintas compatibilidades De sistemas operativos Y de tarjetas de video Estos son los pasos a seguir Yo se los entrego Son de libre disposición Si les gustó el video Dale Dale like Dale me gusta Compártelo en tus redes Compártelo en tus redes Y si aún no te has suscrito Te invito a hacerlo No cuesta nada Me vas a estar apoyando a mí Y a esta gran comunidad Que estamos creciendo día a día Estamos Ya somos un poquito más de 900 Y seguimos creciendo rápidamente No somos un canal popular Pero si Tenemos cosas bastante útiles Yo algunas veces He posteado En Facebook En algunas páginas De Dota 2 Y fíjate que no tiene Mucha aceptación El público de Facebook Busca otras cosas Me di cuenta Y el público de YouTube Si le gusta ver videos Si le gusta ver estas cosillas Y ir aprendiendo de esta forma Porque todos vamos aprendiendo día a día Pero que mejor que con un video interactivo Bueno chicos Comentarios Consultas Dudas Preguntas En la descripción Déjenlo Yo respondo Absolutamente todo Y si me quieren Suscribirse O cualquier cosa A las 3 de la mañana No hay problema Siempre estoy mirando el teléfono Ahí estoy atento Me alegra en el día De repente Cuando digo Mira este chico Se suscribió A las 4 de la mañana O me empieza a mandar Mensajes tempranos Hoy día un chico Me mandaba mensajes tempranos Ahí por YouTube Tempranísimo Como a las 9 de la mañana Hoy día Día domingo Así que que estén muy muy bien Espero que les vaya grosso Y nos veremos En una nueva oportunidad Con otra cosilla Así que Godoto Vamos chicos Nos vemos Chau chau